La pandemia de coronavirus sigue provocando estragos en todo el mundo. Esta semana se superaron los 35 millones de contagios y las muertes ya superaron el millón ampliamente. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, informó que según sus estudios, en realidad el 10% de la humanidad podría haberse contagiado, es decir, 760 millones de personas. La nota de color estuvo puesta en el contagio del principal negacionista del mundo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien a pesar de estar en estado delicado durante días, no perdió oportunidad de reafirmar su postura anticientífica y negacionista, incluso convalesciente de la enfermedad. Claro, con todos los recursos y medicamentos a su disposición, este representante de lo peor de la burguesía aprovechó para reafirmar el rumbo que ha generado que Estados Unidos esté al tope de los contagios a nivel mundial y con centenares de miles de muertos. Mientras tanto, se establecieron nuevas restricciones y confinamientos en la ciudad de Nueva York por el rebrote de contagios que golpea fuerte en todo el estado. América de conjunto sigue siendo la región más golpeada y Perú encabeza el registro de muertes por millón de habitantes a nivel mundial, seguido por otros países de la región como Bolivia, Brasil o Chile. Más allá de este número fatal, la pandemia no para de extenderse por todo el continente. En Europa y Asia, la situación no es diferente y comenzaron a aplicarse protocolos de reconfinamiento que chocan con la presión y los intereses de las grandes corporaciones. Pasando a otro tema, el gobierno de Costa Rica debió retroceder en sus intentos de acordar un programa con el Fondo Monetario Internacional, producto de las movilizaciones y cortes de calle y rutas en todo el país. El proyecto que incluía un préstamo de 1.700 millones de dólares a cambio de un recorte del 20% en el gasto público, suba de impuestos y otras medidas de ajuste fue retirado por Alvarado, el presidente de Costa Rica, quien se dispone a discutirlo con la oposición para lograr el consenso necesario con el fin de avanzar. Frente a este primer triunfo, las y los trabajadores costarricenses no han detenido sus manifestaciones, mostrando que no tienen ninguna confianza en el gobierno y además sufren ya las consecuencias del ajuste, tonificado por supuesto por la pandemia. El FMI con el comando de Estados Unidos está a la cabeza de las políticas de ajuste y el rechazo a su intervención ya ha desatado rebeliones en diversos países desde finales del 2019. De esto deberían tomar nota aquellos gobiernos que se hacen llamar progresistas, pero que atan los destinos de sus países y sus pueblos a esta institución usurera. En este sentido, es importante mencionar que en Argentina crecen las protestas de trabajadores y trabajadoras de enfermería y estatales frente a las pésimas condiciones laborales y los salarios de miseria. En los últimos días se llevaron adelante importantes huelgas y jornadas nacionales de lucha con movilizaciones en la capital y también en el interior del país. El gobierno ha presentado un presupuesto de ajuste y ha realizado propuestas irrisorias de recomposición salarial muy por debajo de la inflación real. En contrapartida, el martes recibió una misión del FMI con el objetivo de auditar las cuentas para garantizar el pago de la fraudulenta deuda externa. Frente al Banco Central, el Frente de Izquierda Unidad, integrado por el MST, sección de la LIS en el país, organizó un acto de repudio a esta misión. Ahora nos movemos a Europa del Este, donde Bielorrusia sigue ocupando las portadas de todos los medios internacionales por la continuidad de las masivas protestas contra el dictador Lukashenko. Desde las elecciones del pasado 9 de agosto e incluso antes de eso, las y los trabajadores y el pueblo de este país vienen desarrollando una verdadera rebelión que cuestiona la autoridad del dictador y exige una serie de demandas democráticas y económicas. La respuesta ha sido la represión masiva, las detenciones y todo tipo de vejámenes contra los manifestantes. Esta semana se sumó a esto el retiro de los distintos embajadores de países de la Unión Europea del país y un aumento de la presión internacional para provocar cambios. Sin embargo, lejos de las intenciones imperialistas que actúan en la zona, lo fundamental es desarrollar la movilización independiente de las masas y, por supuesto, la construcción de un partido revolucionario de las y los trabajadores. Con esos objetivos militan nuestros compañeros de la Liga Internacional Socialista de Bielorrusia. Continúan los enfrentamientos en el territorio de Nagorno-Karabakh, con un recrudecimiento de los ataques entre Azerbaiyán, apoyado por el gobierno turco, y Armenia. El conflicto que estalló el 27 de septiembre no ha parado de escalar y ya son centenares las víctimas. Los gobernantes de ambos países, como lo han hecho en repetidas ocasiones, hoy están tratando de hacer que los trabajadores se maten entre sí. Pero ni los intereses del pueblo azerbaiyano ni los del pueblo armenio son comunes con los de sus gobernantes. Su salvación solo es posible librándose de este orden abominable. Desde la Liga Internacional Socialista exigimos el fin de los enfrentamientos y llamamos a los pueblos a enfrentar a sus gobiernos y detener la injerencia extranjera, peleando por una salida socialista frente a los falsos nacionalismos guerreristas. Y ahora, para finalizar este resumen, te contamos que se llevó adelante una nueva huelga internacional de repartidores, impulsada en común por agrupamientos de trabajadores precarizados en múltiples países de América, Europa y Asia. Frente al aumento de la precarización y la explotación capitalista, la juventud se organiza y lucha. Puedes leer la declaración de esta convocatoria en la página web de la LIS y, por supuesto, contactarte con nosotros y nosotras para organizarte en tu país. Ahora les invitamos a ver un video realizado por la agrupación Trabajadores contra el sectarismo de Irak, al cumplirse el primer aniversario de la rebelión popular que estalló en aquel país. ¡Gracias! 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 Zost gives a strike a strike against Iraqi cerca that drive to Iraq's direction, let's Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video. 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 Gracias. Best regards from Turkey.